¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Hoy el teatro de los sueños está engalanado para la ocasión. Las imágenes de Old Trafford son extraordinarias, sobre todo las de la tribuna de Straitford End. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Manchester United frente a River Plate. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! Esto es saque de banda. ¡La juega profunda! ¡Qué buena pelota le pusieron! Un desmarque excelente para romper el cerco defensivo. Está habilitado. Tremendo corte, impecable, era peligroso. La juega bien hacia adelante. ¡Reciben zona peligrosa! Lindo espacio encontró por ese lateral. Centro al corazón de Messi, 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 Messi. Le la pudo meter de cabeza. Pulgares arriba del técnico para esa jugada. Buena maniobra por afuera y mejor centro. Vio el desmarque. ¡Atención! ¡Qué pelota le puso! Diego, ¿cómo viste estos minutos iniciales del partido? ¡Qué impacto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Están en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar. Y ahora lo están lamentando. River Play sorprenda desde el arranque. Empezaron con muy buen ritmo. Pero todavía falta mucho. La pelota traspasa la línea de fondo. Esto es saque de arco. El balón se va. Por eso es saque de meta. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. ¡Qué bien lo que inventó! Intenta un pase al Messi. ¡Messi! 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 ¿Será esta vez? Estupenda respuesta del arquero. Esta no es una atajada cualquiera. ¡Qué bien lo vio! ¡Cuidado! ¡Dispara el arco! Levan dos que que mete. Arriba con los puños. ¡Gana el arquero! ¡Di María! ¡Puede rematar! ¡Atención! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. ¡Fue un buen intento! La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas. Demasiado forcejeo. ¡Impresionante disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Sigue el partido. El marcador igualado. Se veía venir el empate. Era cuestión de tiempo para que se reflejara en el marcador. Pasa el hueco. Palón de nuevo, o sea, le pega desde ahí. Le quedó servido, remate otra vez. Saca el pelotazo para los delanteros. Hulk. Busca un compañero. Envío profundo a la carrera. Fue bueno el intento, pero la defensa estuvo mejor. No tenía ningún compañero alrededor. Hizo exactamente lo que pedía la jugada. Ahí la tiene, puede venir el goy. Y arranca la contra. Ronaldinho. Hulk. Brazo, 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 brazo. Gol. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Y con ese gol pasan a ganar el partido. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Lindo pase preciso. Messi. 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 Ninguno sea chico en el uno contra uno. Y el defensor terminó ganándole el duelo. Salen de contragolpe. Es un pase que rompe la defensa. Gran oportunidad. El arquero. Impresionante el uno. Messi no lo puede creer. El remate fue soberbio. Pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Me parece que después de esta nos vamos al descanso. ¡Rodriguez! Un cabezazo tibio, 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 casi frío. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, muy atrapante. Con tres gones y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte. Y así concluye la primera mitad. Hay varias palabras que describen estos 45 minutos. Frenéticos, intensos, cambiantes, emocionantes. Cuando se da un partido así, hay que dejar todo análisis de lado y simplemente gozar. Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. River todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. ¡Le va a pegar! Hulk. Lo vio bien, busca el pase. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Linda pelota, qué bien lo vio. Messi. Lewandowski. Le dio el pase y se anticipó a tiempo. La juega profunda. La saca hacia afuera. ¡Ay, qué lástima! La idea era buena, pero no pudo ser. Allí le están marcando la infracción. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Tiro libre, amigos del fútbol. Está lindo para darle directo, ¿no? Atención, esto es bueno. A ver si pueden estirar la ventaja desde allí con esta pelota parada. ¡Busca! ¡Uy! ¡Cómo lo salvó el travesaño! La tira larga cerca del área. Neymar y la pelota. Gran pase a través de la defensa. ¿La aguantará? Intenta un pase vacío. El juez de línea levanta. Gana arriba. La pelota acaba de pegar el palo. Atento, firme y seguro. Las pelotas del arquero. Ya tienen la pelota otra vez. Di María. Maradona y el balón. Vio el desmarque. Atención. Pasa el hueco. Decide abrirla por la derecha. Busca el hueco. Centro de Messi. Rebota. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. La abre por el sector derecho. brillante control. ¡Viva el fútbol! Messi. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Cuidado. Atención que ya le pegó. ¡Uy, uy, uy, uy! Por poquito mete en la pelota. Maradona debe estar lamentándose por ese remate desviado. Rodríguez. Neymar. Perfecto. Aprovechan bien el espacio por ahí. Muy buen control. Pasó muy bien. Traba limpio con el cuerpo. Y le gana la pelota. Esta no pudo ser. Pero es el camino a seguir. Hay que arriesgar un poco más. Es el momento. Es el único camino. Distribuye por el costado derecho. Cambia. Y la manda al centro. ¿Qué hizo? ¿Dónde la perdió? Y se animó a encararlo nomás. Decir que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor. Para cortar el ataque. Gran quite. Trabando con convicción. El arquero la saca larga y hacia adelante. Abre la defensa con un pase entre líneas. Borja. Dentro al arco. Extraordinario arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Es su segundo tiro de esquina del partido. Cañonazo de Borja. Estuvieron cerquita de marcar. Borja no pudo dar la dirección al remate. Pero ojo, fue un llamado de atención para la defensa rival. Maradona. Gana la pelota con oficio. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. La filtra la carrera. Ronaldinho Gaullo. Está habilitado. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Abre muy bien la defensa con este pase. La juega profunda. Qué bien lo vio. Atención. Allí va. Le da desde ahí. Le perdonaron la vida. No se puede creer, muchachos. Sí, señor. El resto del equipo tiene que darle las gracias por seguir llevando la delantera. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora... De un arco al otro. No nos dan tregua. Viene complicada la mano para este equipo. Todavía hay tiempo, Rodo. Quizás puedan tener una chance más. En el fútbol nunca se sabe. Qué siestitas se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. No pueden entretenerse atrás a esta altura. Tienen que llevar más la pelota al área lo antes posible. Neymar. Ahí va. Puede tirar. Le pegó al arco. Qué ostajada, por favor. Magnífico el uno. Borja hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Cuarto tiro de esquina para ellos. Ojo que respondieron con una contra. Ahora todos a correr para atrás. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Allí está. Lo tiene. Borja. Golazo, 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 golazo. Golazo. Enorme definición. Viva el fútbol. La tribuna enloquece. El partido está igualado. Un final apasionante. Diego Latorre. Qué bien la colocó por abajo. Un tiro rastro. Con el silbatazo del juez. Se ha terminado el partido. Final del juego. No se pudieron sacar diferencias. Terminó igualada la historia. Han empatado en un interesantísimo partido. Borja fue el mejor del partido. Y no creo que alguien lo discuta. Realmente jugó un partilazo. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? El equipo no encontró la manera de desnivelar. Ni en lo colectivo, ni en lo individual. Fue un encuentro demasiado parejo. Aunque bastante entretenido. De parte de Diego Latorre y Rodolfo de Paoli, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.